Este día en horas de la mañana, Andrea en el Hospital Roosevelt inicia la cirugía para separar a las siamesas las esmeraldas. Vamos directamente a la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en el Hospital Roosevelt a esta hora de la tarde. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos, gracias por estar acá, como les habíamos prometido, les estamos dando nuevamente información sobre la evolución de la cirugía de las chicas esmeraldas. Gracias a Dios, ellas han sido separadas exitosamente. A las 16.50 terminaron de separar el hígado, que era el órgano que más preocupaba. 17 con 10 han sido separadas totalmente. 17, 20 ya cada una estaba en su quirófano, ¿verdad? Entonces, tienen muy buena evolución, ellas están estables, están tranquilas y los colegas siguen trabajando duro para, ya ahorita entran a lo que es la fase 3, ¿verdad? La fase en la cual ellos empiezan la reconstrucción de la pared abdominal y que todo quede en las mejores condiciones. Doctor, ¿cuáles son los necesidades de los médicos para estar? Estamos hablando de cinco, siete horas, siete, ocho horas. ¿Cuántos médicos trabajan en este espacio? Mira, médicos estamos hablando de que es un equipo, son dos equipos distintos que se fueron alternando, hablamos de más o menos 20, 22 médicos que se han visto involucrados en lo que es proceso quirúrgico. También debemos tomar en cuenta es que están detrás de todos ellos, respaldándoles equipo de neonatólogos, pediatras e intensivistas pediatras, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el proceso siguiente? ¿Están trabajando en tratamiento? ¿Qué es la situación? Sí, mira, ellas ahorita, pues, viene la fase en la que reconstruyen pared abdominal para cerrar bien, que todo quede protegido adecuadamente. Luego son trasladadas al intensivo de pediatría. Como les había contado, cada una va a tener un cubículo por separado y un equipo de personal que las va a estar atendiendo a las 24 horas mientras se estabilizan después del procedimiento. Ahora es un procedimiento largo, tuvieron bajo anestésicos, manipulación, entonces esto conlleva una recuperación lenta. Pero miren, gracias a los estudios están de maravillas. Doctor, a esta hora de la tarde, por lo que falta, por la operación que les está realizando a ellas, ¿cuál es el porcentaje de vida que ustedes podrían atreverse a indicarnos a nosotros, de las nenas? Bueno, vea, no soy del equipo de cirujanos que está dentro, pero por lo que hemos platicado, la expectativa de vida de ellas es enorme, es altísimo. Esperamos que, como les decíamos hace un rato, que dentro de unos años ellas se están quebrando sus piñatas, ¿verdad? Entonces, creemos que se van a recuperar muy bien. Doctor, esta cirugía de reconstruir el vientre de ellas, ¿cuánto tiempo más llevaría? Yo calcularía que unas cinco horas más, cinco o seis horas, dependiendo cómo va evolucionando. Sobre una de las chicas todavía están trabajando en lo que es la conexión de vías biliares hacia el intestino, ¿verdad? La otra chica está evolucionando mucho mejor. ¿Nosotros como medio podríamos esperar que ustedes no vieron a dar esa información? Fíjese que realmente, le voy a decir, lo que habíamos tenido programado era ya, para mí iba a ser un gusto mañana a las diez de la mañana, presentarles al equipo de colegas que estuvo trabajando arduamente a lo largo de todo el día. Calculamos que ellos van a ir yendo a casa después de medianoche, ¿verdad? Ya en la madrugada. Entonces, al menos que vayan a descansar un poco, bañarse, cambiarse, regresar, y miren, para mí va a ser un orgullo poderse los presentar y que ellos les describan paso a paso lo que aconteció. ¿Esto sería para mañana? Mañana a las diez de la mañana, sí. Esperamos ya tener aquí todo el equipo, que esto esté lleno con todos ellos y que ellos puedan darles información. ¿Cuántos participaron entre asistentes, médicos y todos? ¿Esto nos podría dar un largo? Hemos hablado de más o menos 62 personas son el equipo involucrado. Muchas gracias. Estamos para servirles. Doctor, una última pregunta. Esta no es la primera separación de siameses que se da en el hospital. ¿De esta manera se da a conocer la preparación, tanto en el equipo como en los doctores que participan en este tipo de cirugías? Este es el tercer caso que se resuelve en esta institución por el mismo equipo de cirujanos, ¿verdad? O sea, ya ellos ya están fogeados y sus procedimientos anteriores han sido exitosos, exceptuando el primero, ¿verdad? Donde una de las bebas traía una cardiopatía que era incompatible con la vida y lamentablemente poco después de haber sido separada, se ya falleció. Esto, si mal no recuerdo, fue en agosto del 2006. La otra chica vive en Sololá y vive normalmente. Es una niña feliz. El otro procedimiento fue realizado en el 2014, noviembre, si mal no recuerdo. Fueron separadas exitosamente sin ningún problema. Y ellas están muy bien, están re bien. Entonces esperamos que estas chicas también tengan una buena evolución. Gracias. De nada, gracias a Dios. Buenas noches. Afortunadamente ha transcurrido con éxito esta cirugía, esta intervención. Ustedes escucharon por parte del director interino del Hospital Roosevelt que todo ha avanzado muy bien. A las 16 horas con 50 minutos ya habían sido separadas del hígado, que era el órgano importante que las unía. Un equipo de 62 personas están trabajando porque todavía Alejandra dijo el médico que faltan unas cinco o seis horas. Cinco o seis horas. Están trabajando un equipo de 62 personas adentro de la sala de cirugía y lo que sucede es que hay diferentes especialidades. Por ejemplo, los que tuvieron que hacer esa incisión y esa separación del hígado no son los mismos que ahora van a reconstruir el vientre, tampoco son los mismos que están conectando los órganos internos en una de las chicas, según lo ha dicho el médico, que una de ellas ya está perfectamente bien en esta parte de la los órganos conectados, pero a otra le falta conectar el sistema biliar con el hígado y etcétera. Bueno, la situación se pone, digamos, a la expectativa y entusiasma saber de que después de tantas horas ya solo estamos a unas cinco horas tal vez de terminar esta mega operación en donde se espera que las siamesas esmeralda tengan una vida completamente feliz y exitosa en un futuro cercano ya sin problemas de salud.